Hola a todos los estudiantes del curso de milagros, vamos, seguimos con el capítulo 1, sección 3, estamos en el párrafo 5. Párrafo 5 dice, reconoce tus errores. En el párrafo anterior vimos que Jesús había dicho, no nos dejes caer en tentación, significa reconocer los errores y abandonarlos siguiendo su dirección. Que para usar el tiempo adecuadamente le preguntemos, ¿qué milagro debo llevar a cabo? Y recordemos que milagro en el contexto significa, en el contexto de este libro significa transformación, producto, la transformación mental, producto de un cambio de percepción mental, donde se alcanza el logro, cuando lo ponemos en acción, que eso viene siendo el milagro. En el video anterior puse el ejemplo del milagro de la paciencia, ¿no? Ahora en el párrafo 5 Jesús nos dice que el error no puede amenazar la verdad, porque el error es la percepción equivocada que proviene del ego. Y el ego es lo único que puede verse afectado por eso. Jesús dice que solo el error es vulnerable. Podemos fabricar a través del ego una identidad, una vida basada en ilusiones, un reino propio, como dice Jesús aquí en el libro. Pero esto jamás altera la realidad espiritual. Es decir, son creaciones temporales de aparentes logros que un día se desvanecen. Pero en el nivel más profundo de nuestro ser seguimos siendo un espíritu, es decir, un ser eterno, inmutable, parte de la unidad de Dios. El estado de gracia, según un curso de milagro, es el estado natural del ser y posee una conexión ininterrumpida con Dios, que es amor y paz. Siempre estamos en estado de gracia, dice el libro, y eso nunca cambia. Desde la perspectiva del ego parece que podemos alejarnos de Dios o perder la gracia cuando actuamos de manera equivocada. Mientras que nos identificamos con el ego podemos experimentar ese sufrimiento, miedo, separación, mucha preocupación, problemas por resolver. Y entonces esto pues tenemos que cambiarlo por la verdad, ¿ok? Porque siempre estamos en estado de gracia, tenemos la oportunidad siempre de hacer todos esos cambios, esas transformaciones. Eso es una constante porque es nuestra naturaleza verdadera. Solo que nos estamos, estamos desconectados mentalmente y es una, tenemos que volver a conectarnos con la experiencia en el espíritu. Entonces siempre estamos en estado de gracia, independientemente de que al final decidas no trascenderlo para vida eterna, quieras o no quieras, te interesa o no te interesa, quieras creer o no quieras creer. Independientemente de tu creencia, aunque seas un ateo, siempre vas a estar en estado de gracia. Oye, y está bien que no lo quieras porque para eso existe el libro albedrío, ¿no? El infierno no existe, el libro albedrío se respeta y no quieres creer en estas cosas, no lo creas. Sencillamente al final cuando mueres, pues sencillamente es como si nunca hubieras existido. O sea, no tienes la oportunidad de trascender en la vida eterna porque no te interesa, porque lo has decidido que no. El objetivo es dejar de perder tiempo en las distracciones del ego y vivir desde la conciencia de que ya eres parte del amor y la unidad de Dios, permitiéndote disfrutar de los beneficios de esa gracia en tu vida cotidiana. Así que ya luego es tu decisión y con todo tu derecho de crecer aritméticamente o crecer geométricamente. Bueno, los espero en el próximo video.